El rancho de Juan Manuel de Rosas que se encuentra en la ciudad de San Miguel del Monte. Este rancho fue construido en el año 1817 en la estancia Los Cerrillos, perteneciente a Juan Manuel de Rosas, y a finales del año 1987 fue trasladado, que es la única vez que se realizó un traslado de una construcción como esta en toda Sudamérica, una empresa privada fue la que trasladó este rancho hasta acá, hasta este lugar. Eso se hizo porque el campo que estaba ubicado, este rancho, este monumento histórico, era privado y la familia que vivía en ese lugar no quería que esté más esta construcción ahí y corría peligro de ser destruido.